Desde los 13 años me declaré mi amor y no le traicionó, no Porque cambió mi vida y a la vez la salvó, eterno amor al hip hop Desde los 13 años me declaré mi amor y no le traicionó, no Porque cambió mi vida y a la vez la salvó, eterno amor al hip hop Al ritmo de un bombo y una caja marcha mi vida, al ritmo del bombo y la guitarra siguen mis días Supero hipocresía escuchando melodías, distingo realidades en mundos de fantasías De la calle me sacó, el todo me lo entregó, pero también me enseñó a perseguir mis sueños El hip hop me demostró que un verdadero amigo es el que en las buenas y malas contigo luchó Para eso a diario sigo en pro de ser el mejor y de no ser lo que digan este hombre como luchó Mi fe siempre está en Dios, su mano siempre me guió y a él le debo poner hip hop en mi corazón Por eso siempre digo con firmeza en mi voz, al hip hop siempre le haré una promesa de amor Una promesa de amor Desde los 13 años me declaré mi amor y no le traicionó, no Porque cambió mi vida y a la vez la salvó, eterno amor al hip hop Desde los 13 años me declaré mi amor y no le traicionó, no Porque cambió mi vida y a la vez la salvó, eterno amor al hip hop Con hip hop conocí amigos y conocí la calle y me gané enemigos Mejor no entro en detalles y ganas y freestyles, letales Raperos anormales, unos estais fatales Aprendí a besar las rimas, hacen el amor a los tarimas A querer mi vida sin importar de mí lo que digan Y yo no miento cuando confieso, cuando prometo, este amor será eterno No importa cuanto digan que soy hombre sin talento Por lo menos lo intento y a mi gente no miento Siempre tengo argumento y un buen conocimiento Lo que digo lo sostengo, rompo reglas matemáticas Mis rimas son frenéticas, genio de la gramática Cuando uso mi dialética, el K-Pap es estética Es la rima poética, es saber usar la métrica y mezclarla con estética Desde los 13 años le declaré mi amor Y no le traicionó, no Porque cambió mi vida y a la vez la salvó, eterno amor al hip hop Desde los 13 años le declaré mi amor Y no le traicionó, no Porque cambió mi vida y a la vez la salvó, eterno amor al hip hop Seiden, van, ver, vengen, inga, original, la voz natural VIP records Y una promesa de amor Y una promesa de amor Es que, por dios, que me olvidé Gracias.